era mi gente hermosa un pescado grandote pero saben qué tengo que dejarlo ir tiene como un tumor o algo ahí lo mordió miren y pues así ya no sirve el pescado será para la próxima dejarlo ir que se vaya tranquilo y pues para la próxima tal vez en otra ocasión agarremos uno mejor que no esté dañado y que sea sea bueno normalmente vengo buscando este tipo de pescados y hoy atrapé uno pero está lastimado y vamos a soltar lo que se vaya vamos a pasar aquí en este palo para soltarlo al agua aquí lo vamos a poner en este charquito a ver qué hace muy hermoso saludos y bendiciones